¡Genial Beats! Entra a nuestro canal de YouTube, suscríbete y dale click. Hey, psst, sí, tú, ¿eres curioso o curiosa? Pues ya somos dos, te invito a conocer algunas curiosidades que tal vez no conocías o que parecen fuera de esta realidad. El 16% de las mujeres nacen rubias y el 33% de las mujeres son rubias. El sol libera más energía en un segundo que toda la energía consumida por la humanidad desde su inicio. Napoleón Bonaparte calculó que las piedras de las pirámides de Egipto serían suficientes para construir un muro alrededor de Francia. La letra J es la única letra que no aparece en la tabla periódica de los elementos. Una persona parpadea aproximadamente 25.000 veces por semana. El elefante es el único animal con cuatro rodillas. El material más resistente creado por la naturaleza es la tela de araña. Los rusos atienden el teléfono diciendo Estoy oyendo, Camerada. ¿Y tú tienes algunas curiosidades que quieres compartirnos? Déjalo en los comentarios, te estamos leyendo. ¡Genial Beats! Entra a nuestro canal de YouTube, suscríbete y dale click.